Bueno, aquí estamos confirmando, así actúa el régimen de Maduro en las madrugadas, en la oscuridad. Miren cómo fueron guionadas cerraduras, rompiendo toda la entrada de la puerta de la vivienda. De esta manera, el hogar de Roberto Marrero, el hogar de su familia, donde vive con su esposa y un niño de seis años. Esto es la orden que dio Nicolás Maduro. Yo aprovecho esta oportunidad que me dan para decir que el único responsable de la vida y de la integridad física de Roberto Marrero es Nicolás Maduro y el ministro de Defensa. Hoy se ha violado los derechos humanos de su hogar, no solamente de Roberto Marrero, sino del diputado Sergio Vergara, que es vecino de la casa de Roberto Marrero. Así que Nicolás, sigue violando los derechos humanos. Que el expediente siga abultándose.